...a las intenciones de esta misa. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de la familia Flores Leiva, Edi Ariel García Pascual, Isidra Canán y familia, Reina Lucas Romero, por cumplir 74 años de vida, del Mileticia López Ramírez, por cumplir 20 años de vida, familia Ramírez Moreira, Lorena Felipe, Juan Pablo Mateo Ceseña, Evelyn Johanna López García, la niña Jocelyn Yesenia Mateo López, Ricardo García Ábalos y familia, familia Gabriel Martín, Lorena Felipe y familia, familia Martín Gabriel, Rosa Estela Martín Gabriel, Alex Eberaldo Pérez Ramírez, Marvin Randolfo García Guzmán, y Edwin Rodrigo Cervantes Felipe, por haber llegado bien, Rodrigo Martínez Molina, el niño Robert Antonio Méndez, familia Méndez, Ernesto Ceseña López, Daniel Ceseña López, Hermelindo Ceseña López, Marcos Antonio Ceseña López, Ernesto Ceseña Molina, Nancy Paola Silverio Vázquez, la niña Estefany Yorleni López Gregorio, familia Kiskinay Chiroi, Reina Margarita Kiskinay Ajanel, por cumplir nueve años de vida, Luis Alfredo Kiskinay Chiroi, Sergio Armando Kiskinay Chiroi, Luis Enrique Matzar Castro, Franz Franklin Ronelín Pan y Cornelio, por cumplir años de vida, Aura Marina Cornelio Ortiz y familia, Gloria Felipe Cervantes e hijos, María Viviana Cervantes, Emelie Guadalupe Boror Pistún, por cumplir años de vida, Francisco Aquino, José René Vázquez Agustín, por llegar bien, Danilo Vázquez Hernández, y William Agustón, por cumplir años de vida, José Armando Vázquez Hernández, Santiago Hernández Pérez, Armando Vázquez y familia, familia Pop Mon, Mirna Araceli Mon-Chin, Sebastián Mon, familia Mon-Chin, Elian Efraín, Jason Alexander Caldush, Luis Aroldo, familia Morales Silva, Luis Jesús Sil, por cumplir ochenta años de vida, Edwin Gilberto Tzil, Ignacia Morales y familia, Delfino Sil Hoj y familia, familia Quispal Chin, esposos Quispal Chin, por cumplir ocho años de matrimonio, Israel Tai, Mario Antonio Tai, Dani Alexander Tai, Sabino Gómez y lesbia Raquel Erazo Aguilar, por cumplir cinco años de matrimonio, familia García García, familia Méndez García, familia García López, Ventura Salanik, y Felipa Neri Acutá, por cumplir cuarenta años de matrimonio, Miguel Ángel Espino, David Pérez, familia Ordoñez Salanik, Iris Guerra, Andrés Víctor Vicente Gonón, María Rufina Chang López, Seferina Vicente Chang, Sebastián Alexander Vicente Chang, Ana Julia Vicente Chang, Rosa Estela San Gonón, Santos Rodolfo Son Gonón, Bayron Daniel, Maynor Emilio Gonón, Brandon Alexander Gonón, Leticia Son Agiataz, Eric Emilio Gonón Son, Eric Gustavo Pérez Méndez, Pedro Armando Vicente Gonón, Catalina María Chang, Mariano Sebastián Vicente Gonón, Andrea Ramírez Herrera, Luis Sebastián Vicente Chang, Gustavo Alexander Vicente Chang, Luis Avelino Vicente Gonón, Feliciano Vicente Gonón, Carlos Emilio Vicente Gonón, Juan Rodolfo Vicente Gonón, Maynor Miguel Ixcamparich López, Carmen del Socorro Ixcamparich Solís, Tiburcio González, Lucía Josefa Vicente, Juana Renoj Vázquez, Ilsa Angelina Gonón Renoj, Ilsa Gonón Chanash, Sebastián Miguel Vicente Renoj, Carlos Ernesto Castillo Marroquín, Familia Pérez Monroy, Familia Sacul Pérez, Lorna Lemus, José Amílcar Sotz, Familia Tchotz Son, Familia Pérez Martín, Familia Pérez Orellana, Familia Orellana Linares, José Antonio Orellana Ramírez, por cumplir 53 años de vida, Ronaldo Ramos, Edwin David Ramírez Ramos, Abraham Castillo y Familia, Familia Cardona López, Yuritza, Gael Lima Cardona, Saúl Arturo Cisneros López, Familia Cardona Aguilar, Familia Santizo Flores, Familia Santizo País, Familia Santizo Ramírez, Familia Canís Pum, Jonathan Canís Pum, Familia Alonso López, Familia Ramírez Alonso, Blanca Utrilla, Mirna Leticia Agustín Miranda y Familia, Julio Chinchilla, y Astrid Hernández de Chinchilla, por cumplir ocho años de matrimonio, Julio Chinchilla, Carmen Valenzuela de Chinchilla, Guillermo Danilo Pérez Agustín, por llegar bien, Sebastián Ventura Chitik y Familia, Neidy Sagastume, Familia Ramírez de Ticho, Donaldo de Ticho, por cumplir años de vida, Rubén, Letvia Calán Melecio, María Alejandra Us Chután, Juan José Chután, Eduvíges Calán Tun, María Tomasa Melecio, Diego Armando, Ana Carolina Calán Us, Diego Estuardo Galindo García, por cumplir diecinueve años de vida, Carlos José Hernández Pérez, Brenda Leslie González, por cumplir años de vida, Daisy González, Francisco Zapón y Familia, Gladys González y Familia, José González y Familia, Tránsito López, Familia Paredes Ovalle, Lesana González, Familia González González, el niño Elian Elmer López de León, por cumplir tres meses de vida, Amelín, Henry Estradán, Familia Soto Reyes, Familia Roblero Vázquez, Marco Antonio, Juan Carlos Roblero, por su graduación. Enrogación al Señor de Esquipulas, por la salud y protección, de Mateo López, Félix Itzeb Real, Aldea Cumbre Larada, Reina Maldonado e Hijos, Celso Guadalupe Ramírez, María Teresa Norato de Ramírez, Felicidad Díaz y Familia, Oscar Orlando Cruz Pérez, María Mejía, Cristobalina de Jesús Reyes e Hijos, Ana Hernández, Reina Karina Hernández e Hijos, Familia Socop Chávez, Familia Pichillán Socop, Ovidio López López, Juan José López López, Ángel Chan Calvac, Johanna Michelle Buarugar, Eduardo Domingo Ischop Yocchón, Juan Chan Calvac, Juan Octaviano Chan Chancoy, Jeremías Coronado Alonso, Belsey Agustín López, Ami Coronado Agustín, Mía Coronado Agustín, Israel Agustín Sagastume, Ñuñor Agustín López, Eleuteria López, Yaslin López, Jovita López, Rudy Vázquez e Hijos, Lauriana Filomena Zarate y Familia, Bartolo Gutiérrez por su viaje, Mario Orlando Mateo Sagastume, Sergio Toniel Cal Isen y Familia, el niño Taylor Mateo Emanuel Cal, Emilio Valdemar García Vaz, Melchora Margarito José, Carolina Rakancoj, Manuelita López, Jesús Martín López Nicolás, Daisy Frech Portillo e Hijos, Jessica Marilú Díaz Pérez, Merari Melisa Pérez Sontay, Manuel Carlos, Familia Ordoñez García, Familia Ismatatambriz, María Emilsa Espino Amador, Rómulo Antonio González, Félix González, Calixta González y Familia, Marta Onelia Julia López, Santiago Elías Torres y Familia, Carmelina Ramos, Sandra Sánchez y Familia, Santos Miranda por su viaje, Alba Marilú Miranda, Carlos Alexander Quisquenay Chiroi, Luis Alfredo Quisquenay Chiroi, Sergio Armando Quisquenay Chiroi, Marta Onelia Julián López, Familia Top Quisquenay, Luis Enrique Matzar Castro, Franklin Ronelipan Cornelio, Paulino Pancho Quifamilia, Nery de Jesús Felipe Cervantes, Santos Felipe Agustín, Henry Boni, Moisés Morales, Bernardo Quispal Raguay, por su aparición, Carmen María Elena, Dulce Anaí, Lili Esmeralda, Hermanos García García, El Niño Reyes Alexander Nupio Gutiérrez, Cristian Josué García, Santos Juan Esquivel Escalante, William Rolando López Ábalos, Delia Pérez Espino e hijos, Jacqueline María, Nolvin, Leslie Yasmín López Pérez, Familia Pérez Espino, Lester Pérez Espino, Rafael Gutiérrez Casiano por su viaje, Francisca Casiano Nupio, Margarita Espino Gutiérrez, Mauricio García Amador, Pascual Gutiérrez Casiano, Bernardo Gutiérrez, El Niño, Daniel Josué López Cruz, René Neftalín, Francis Otoniel, Vilma Mariela García Pérez, Arnoldo Pérez López, Familia Pérez Martín, Familia Orellana Linares, Familia Pérez Orellana, Rosa Esmeralda Gómez, José Alirio Pérez García, Jenny Carolina Pérez García, Familia Pérez Martín, Gabriel Quevedo Guzmán y Familia, Familia Pérez Piscul, Julio Fernando Quevedo Guzmán, Blanca Utrilla, Ronald Ramos por su viaje, Familia Pérez Felipe, Familia Pérez Gregorio, Marvin Leonel Ramírez, Pablo Ramírez y Familia, Blanca Ramírez e hijas, Roselia Ramírez y nietas, Familia Chacón Santizo, Leticia Chacón por llegar bien, José Francisco Hernández García e hijos, Lilian Lemus, Ana María Vázquez Súchite, Isabel Castillo, Juan Carlos Hernández, Miguel Ángel Hernández y familia, Familia Parías Estrada, Rafael Gramajo, Jocelyn Sock, Familia Estrada Gramajo, Familia de León López, Familia Hernández Pizabaj, Kevin Soto, Franklin Soto, Evelyn y Estefani Fuentes, Amilcar Gustavo Parías, por su recuperación, Astrid Roblero, por su cirugía. En rogación al Señor, por el eterno descanso de las almas, de Erika García, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recinos, Jorge Uruela Nane, Estuardo y Javier Uruela Aguirre, Mónica Uruela Aguirre, Fabián Muñoz Portillo, Florencio Gómez Banegas, por cumplir un año de fallecido, Oscar Arrocael López Gutiérrez, Luis Arturo Guevara Pineda, Pedro Miguel Chan Calvac, Rosa Lidia Juárez, Marina de Rosario, Marina de Rosario Escalante García, Petrona Pérez García, Dolores Juan Escalante Velázquez, Jerónimo Kulajay, Delia Portillo, por cumplir un año de fallecida, Félix Bernabé López Solís, Abelardo López Ajum, Sandra Tun, Vicente Sorín, por cumplir nueve días de fallecidos, Juana Sagastume, Laura Sagastume, David Miranda, José Bernabé Avila Chajón, Víctor García, Emperatriz Portillo, que cumple nueve días de fallecida, Lucía Conn Kutzan, María Ignacia Cutzan, Sofilia Chiroi, por cumplir cuarenta días de fallecida, Victoriano Morales Díaz, María Antonia Chaj, María Antonia Chajchaguin, Marta Margarita Ramos, Humberto Ramos, María Ofelia López, Mario Humberto Ortiz López, Miriam Esperanza Leibán, Sebastián Vicente Morales, Andrés Itzeb Vicentin, Josefa Morales Chaj, Baltazar Gonón, Obispo Gonón González, Rosa Abelina Chanash, Arnulfo Gonón Chanash, Germán Gonón Chanash, Luciano Pérez López, Julio Alvarado López, Petrona García, Julio Antonio Alvarado García, Juan García Mejía, Ramón Espada López, Matilde Aquino, Santiago Espada López, Francisco Gutiérrez, Armando Obando, Neri Marroquín, Clara Lilian, Herrera Ovalle, Héctor Amilcar Canís, Herminia Ovalle Urizer, Virgilio Herrera Aragón, Oscar Amilcar Canís, Mónica Canís Herrera, Héctor Canís Romeo Canís, Magda Oliva, José Luis Manson, Sergio Francisco Quevedo, José Alfonso Romero Mayorgan, Víctor Pistún Trujillo, Pedro Trujillo, Bernabé Aguirre, Bernabé Medión, María Andrea Castillo, Martín Chong, Tomás Azaquic, Francisco Ventura, Juana Chitik, José Ventura Chitik, Juana Ventura Tecún, Nastasia Ventura Chitik, Manuela Ventura Chitik, Sebastián Jorge, Luis Ventura Rodríguez, Tomása Silvestre Zajepín, Ventura Tecún, Lucrecián Santizón, María Erlinda Yocuteca Llina, Genara Sinay, Cirilo García López, Santo de Jesús Amador García, Juan Agustín Pecta Jiboy, Ventura Chan Chos, María López, Rafael Ovalle, Telma Ovalle, Kevin González, Edrey López, Antonio López, Mario González, el niño Roberto González, Toribia Patricia Ovalle, Narciso Vallejos, Evangelina Pinto, y por todas las almas del purgatorio. Les invito hermanos a ponerse de pie para iniciar nuestra celebración entonando el canto de entrada. Alrededor de tu mesa venimos a recordar, Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo, y lo sació con miel sacada de la roca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, dispongámonos a participar en este encuentro con el Señor. Empezando por tratar y de querer ser siempre sencillos. Y así, pidándole al Señor perdón. Y así, contentos entre unos y otros, nos hacemos uno con el Señor. En silencio y con sencillez, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Rezo, ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Dios Todopoderoso. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor Dios, cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te obligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendito sea el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salvador Alabemos Que es nuestro pastor y guía Alabémoslo con himnos y canciones de alegría Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas Pues tan grande es el Señor Que nuestra alabanza es poca Gustosos hoy Aclamemos a Cristo Que es nuestro pan Pues él es el pan de vida Que nos da vida inmortal Doce eran los que cenaban Y les dio pan a los doce Doce entonces lo comieron Y después todos los hombres Sea plena la alabanza Y llena de alegres cantos Que nuestra alma se desborde En todo un concierto santo Hoy celebramos con gozo La gloriosa institución de este banquete divino El banquete del Señor Esta es la nueva Pascua Pascua del único Rey Que termina con la alianza Tan pesada de la ley Esto nuevo Siempre nuevo Es la luz de la verdad Que sustituye a lo viejo Con reciente claridad En aquella última cena Cristo hizo la maravilla De dejar a sus amigos El memorial de su vida Enseñados por la iglesia Consagramos pan y vino Que a los hombres nos redime Y da fuerza en el camino Es un dogma del cristiano Que el pan se convierta en carne Y lo que antes era vino Queda convertido en sangre Hay cosas que no entendemos Pues no las alcanza la razón Más si la vemos con fe Entrarán en el corazón Bajo símbolos diversos Y en diferentes figuras Se esconden ciertas verdades Maravillosas Profundas Su sangre es nuestra bebida Su carne nuestro alimento Pero en el pan O en el vino Cristo está todo completo Quien lo come No lo rompe No lo parte Ni divide Él es el todo Y la parte Vivo está En quien lo recibe Puede ser tan solo Uno El que se acerque al altar O pueden ser Multitudes Cristo no se acabará Lo comen buenos Y malos Con provecho diferente No es lo mismo Tener vida Que ser condenado A muerte A los malos Les da muerte Y a los buenos Les da vida ¿Qué efecto Tan diferente Tiene la misma comida? Si lo parten No te apures Solo parten Lo exterior En el mínimo fragmento Entero Late el Señor Cuando parten Lo exterior Solo parten Lo que has visto No es una disminución De la persona De Cristo El pan Que del cielo Baja Es comida De viajeros Es un pan Para los hijos No hay que Tirarlo A los perros Isaac El inocente Es figura De este pan Con el El cordero De pascua Y el misterioso Maná Ten compasión De nosotros Buen pastor Pan verdadero Apaciéntanos Y cuídanos Y condúcenos Al cielo Todo lo puedes Y sabes Pastor de ovejas Divino Concédenos En el cielo Gozar la herencia Contigo Amén Yo soy el pan vivo Que ha bajado Del cielo Dice el señor El que coma De este pan Vivirá Para siempre Aleluya 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 El señor El señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según san Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo A los judíos Yo soy el pan Vivo Que ha bajado Del cielo Y el que coma De este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo Tenga Vida Entonces Los judíos Se pusieron A discutir Entre sí ¿Cómo puede Este Darnos A comer Su carne? Jesús Le dijo Yo les aseguro Si no comen La carne Del hijo Del hombre Y no Beben Su sangre No podrán Tener Vida En ustedes El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene Vida Eterna Y yo Lo resucitaré En el último día Mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Es verdadera Bebida El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Y yo En él Como el Padre Que me ha Enviado Posee la vida Y yo vivo Por él Así también El Que me Come Vivirá Para mí Este es El pan Que ha Bajado Del cielo No es como El maná Que comieron Sus padres Pues murieron El que come De este pan Vivirá Para siempre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntese Como en su momento Pues Este es Este es Un gran Misterio Y no podemos Entenderlo Del todo Si no es A través De nuestra mente Y de la fe Que nosotros Ponemos En ese Dios Hombre Que nos viene A anunciarlo Porque imagínense Aquellos Pobres Judíos Cuando Jesús Les dice El que no Coma mi carne Y no beba Mi sangre No puede Entrar al reino De los cielos Y Y esto Si Realmente Si Se Perturbaron Se Sintieron Que no Tenían Donde Asentar Los pies ¿Cómo es Posible Que este Y señalando Quizá A cada uno Nosotros Podríamos Decir eso Hoy Este ¿Cómo es Posible Que vayamos A comer Su carne Este Está Loco Que nosotros Bebamos Su sangre Definitivamente Habría Habría que Llevarlo Al hospital O Ustedes No hubieran Hecho Eso Yo quizá Sí Pero Ya Después Que hemos Comprendido Que ese Jesús Que vino Al mundo Como dice San Pablo Dios Se Anonado Se Hizo Nada El Dios Todopoderoso El Creador De Todo Se Hace Nada Se Hace Tan Pequeño Que No Somos Capaces De Comprender Eso Se Hace Lo Más Pequeño Lo Más Sencillo Para Ir Creciendo Con Nosotros Y Enseñándonos A Vivir Como Él Nos Enseña Y Dice Y Nos Hacemos Uno Como Yo Me Hago Uno Con Mi Padre Quien Me Envió Para Enseñarles Definitivamente Es Difícil Así A nuestra Pobre Mente Comprender Esta Magnitud Esta Grandeza De Dios Que Quiso Hacerse Uno Con Nosotros También Como Él Es Uno Con Su Padre Aquí Si Tenemos Que Decir Señor Desquipulas Dame Fe Dame Sabiduría Dame Confianza Porque Mi Pequeñez No Llega A Comprender Esta Inmensidad Esta Presencia Tuya Entre Nosotros No Alcanzamos A ver Que Tú Eres Uno Con El Padre Y Que Nos Haces Uno Con Nosotros Nosotros Somos Ese Cuerpo De Jesús Porque Así Lo Dice Y Él Es La Cabeza Así Así Como El Pan Que Es Uno Y Se Divide Para Compartirlo Con Los Demás Hoy Estamos Celebrando Hermanos Esta Fiesta Del Corpus Christi Decimos Nosotros ¿Verdad? Cuando La Procesión Y Como hacen Todas las Parroquias Sale El Señor La Custodia Para Pasarlo Por Diferentes Lugares Donde Él Quiere Que Nos Vayamos Haciendo Uno Con Él Y Él Uno Con Su Padre Hermanos Dice Yo Les Aseguro Si No Comen La Carne Del Hijo Del Hombre Y No Beben Su Sangre No Podrán Tener Vida En Ustedes Yo No Si Si Más De Alguno Dirá Y Entonces ¿Cómo Será Eso? Pues El Señor Nos Invita A Comerlo A Beberlo Donde Quiera Que Estemos Y Quizá Ustedes Dirán Pero Si Yo No Puedo ¿Por Qué? Porque Me Hace Falta Esto Esto Y Esto Pero El Señor En Su Infinita Misericordia Quiere Que Todos Participemos De Su Cuerpo Que Comamos Su Carne Que Bebamos Su Sangre Difícil Dijeron Los Judíos Entender Esto Difícil Pero El Señor Así Lo Dijo Y Nos Lo Sigue Diciendo Porque La Palabra Es Eterna Es Eterna Cuando Usted Nació También Jesús Iba Creciendo Con Usted Y Así Nos Ha Llevado De La Mano Y Quiere Seguir Llevándonos Hasta Que Subamos Al Padre Donde Seguiremos Siendo Uno Con Él Y Uno Con El Padre Esa 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 Que Cristo Nos Pide Y Que Hagamos El Esfuerzo Para Ser Uno Con Él Y Uno Con El Padre Hermanos Que Dios Nos Bendiga Y Que La Palabra Que Es Vida Engendre En Nosotros Vida Y Vida En Abundancia Nos Vamos A Poner De Pie Y Vamos A Decirle Al Señor Que Si Creemos Que Él Está Con Nosotros Haciendo Este Cuerpo Maravilloso Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cierro Y De La Tierra Creen En Jesucristo Su Único Hijo Señor Nuestro Que Nació De María Virgen Padeció Fue Sepultado Resucitó Entre Los Muertos Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Creen En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Eterna Hermanos Hermanas Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Gloriamos De Profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Unidos En Un Mismo Pan Y Un Mismo Vino Oremos A Jesús Que Ha Querido Quedarse Sacramentalmente Entre Nosotros Y Digámosle Te Lo Pedimos Señor Te Lo Pedimos Señor Para Para que el Cuerpo Y la Sangre De Cristo Sean Alimento Y Bebida Para Todos Los Hombres Y Mujeres Que Tienen Hambre Y Sed De Dios Oremos Te Te Pedimos Señor Para Que El Cuerpo Del Señor Que Hoy Recorre Las Calles De Los Pueblos Y Las Ciudades Transforme A Su Paso Los Corazones Oremos Te Lo Pedimos Señor Para Que Los Niños Que Reciben Hoy Por Primera Vez A Jesús Sacramentado Dejen Que Él Los Alimente A Lo Largo De Su Vida Oremos Te Lo Pedimos Señor Para Que El Sacramento Del Amor Fortalezca La Unidad De Los Disípulos De Cristo Oremos Te Lo Pedimos Señor Para Que El Cuerpo Y La Sangre De Jesús Sean Biático Eficaz Para Los Enfermos Y Les De Su Paz Y Su Consuelo Oremos Te Lo Pedimos Señor Para Que El Señor Que Se Nos Da Como Alimento Nos Ayude A Vivir En Comunión De Amor Los Unos Con Los Otros Oremos Te Escucha Señor Nuestras Oraciones Sé Tú Nuestro Único Alimento Sacia Nuestra Hambre Y Sed De Ti Para Que Fortalecidos En Tu Amor Nos Dispongamos A Celebrar Contigo El Banquete Eterno Del Cielo Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Si Antes Te Ofrecemos Padre Nuestro Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán Como El Trigo De Los Campos Bajo El Sino De La Cruz Se Transformen Nuestras Vidas En El Cuerpo De Jesús Te Ofrecemos Padre Nuestro Con Con Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán A Los Pobres De La Tierra A Los Que Sufren No Están Cambia Su Dolor En Vino Como Lava En El Lagar Te Ofrecemos Padre Nuestro Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán Estos Dones Son El Signo Del Esfuerzo De Unidad Que Los Hombres Realizamos En El Campo Y La Ciudad Te Ofrecemos Padre Nuestro Con Con Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán Es Tu Pueblo Quien Te Ofrece Con Los Dones Del Altar La Naturaleza Entera Anhelando Libertad Te Ofrecemos Padre Nuestro Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán Gloria Gloria Sea Dada Al Padre Y A Su Hijo Redentor Y Al Espíritu Divino Que Nos Llena De Su Amor Te Ofrecemos Padre Nuestro Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Afán Oren Hermanos Y Hermanas Para que este Sacrificio Nuestro Sea Agradable Al Señor Dios Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Señor Concede Bondadoso A Tu Iglesia Los Dones De La Unidad Y De La Paz Significados Místicamente En Las Ofrendas Que Te Presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté Con Ustedes Levantemos El Corazón En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El Cual Verdadero Y Eterno Sacerdote Al Instituir El Sacrificio De La Eterna Alianza Se Ofreció Primero A Ti Como Víctima Salvadora Y Nos Mandó Que Lo Ofreciéramos Como Memorial Suyo Cuando Comemos Su Carne Inmolada Por Nosotros Quedamos Fortalecidos Y Cuando Bebemos Su Sangre Derramada Por Nosotros Quedamos Limpios De Nuestros Pecados Por Eso Con Los Ángeles Y Los Arcángeles Con Los Coros Dominaciones Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Oh Sana En El Cielo Oren Hermanos Para que este Sacrificio Nuestro Sea Agradable Al Señor Dios Todopoderoso Santo Es el Es 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 Pero Es Eso Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Hagan esto en conmemoración Amor Amor Tu resurrección Ven Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ángel Antonio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que se durmieron en la Esperanza de la resurrección Y de todos aquellos que ya los mencionamos al principio Y que han muerto en tu misericordia Admítelos A contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, hermanas Fieles a la recomendación de Jesús Y fieles a su enseñanza Nos atrevemos a orar Como él nos dijo que lo hiciéramos Con Jesús digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos Démonos un signo de paz Amén Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Dichosos los que han aceptado Participar en este banquete del Señor Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Y una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá sed Nadie viene a mí Si mi padre no le atrae Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final El pan que yo daré Es mi cuerpo vida para el mundo El que siempre coma de mi carne Vivirá en mí Vivirá en mí Como yo vivo en mi padre Yo le resucitaré 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 En el día final Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre deba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré en el día final. Señor, tú eres el pan. Que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea. Yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan. Que nos da la vida eterna. El voluntad de mi Padre, que quien come de esta cena. Ha de vivir para siempre, para que ella nunca muera. Señor, tú eres el pan. Que nos da la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Humildes gracias, damos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humilde gracias, demos a Dios. Los hermanos que deseen la bendición para sus recuerdos de esquipulas pueden pasar al atrio, lado derecho del templo, y colocarse en las líneas amarillas.